¿Qué es el Hotel Campestre Ecológico? La forma de comunicar sobre todo lo que hemos visto aquí, los padres con los hijos otra vez, volver otra vez en torno, digamos aquí se les va a enseñar como ya se ha hecho, que jueguen otra vez a las canicas, al papalote, que armen, tener unos animalitos aquí, en fin, todo lo que como era con los tipos de nuestros abuelos, ¿verdad? Sabemos que este lugar lo visitan aficionados a la cacería también, es una opción que tiene Baja California. También en sus épocas de casa, que terminaron el 5 de febrero, hoy precisamente terminaron. ¿Qué especies son las que se disputan por la zona? La perdiz, el codorniz, el conejo y a veces el venado, son las únicas que yo tengo noticias. ¿Cuándo fue fundado este hotel? Pues más o menos tiene como aproximadamente unos 40 años aproximadamente. Pero inicialmente fue una casa de, un hotel ecológico, pero fue aspecto cinegético, únicamente para los aficionados a la casa. Posteriormente se dio también cabida, digamos que fue un orfelinato, pero ahora ya el cupo fue ya muy limitado a la densidad de la persona, no son aquí dos kilómetros. ¿Y con qué servicios son los que ofrece el hotel a quien lo visita, costos, tipos de habitaciones? Las habitaciones tenemos, todas son dobles, el costo son 350 por habitación. Y los servicios que ofrece, pues más que la naturaleza misma, con sus asadores, es un aspecto sobre todo familiar lo que queremos dar, íntimamente familiar. Me refiero desde los niños, desde los complejos de la familia en sí, del grupo de familia, es lo que nos han alquilado, digamos, para... Se reúnen aquí cuatro o cinco familias, en fin, y lo toman todo el hotel. Dice que también hay vestigios de los nativos. Efectivamente, aquí están unos, los morteros. Este es uno pequeño, están allá. En fin, hay varios, ¿verdad? Varios que nos hemos dado cuenta. Un mortero lo tenemos allá, este, en la sala, en la exhibición. Y, pues, lo que volvamos encontrando, vamos a ir lavando aquí, digo, limpiando el terreno.